Buenas tardes a todos. Así un poco como resumen, la idea es hablaros un poco de una serie de tendencias de diseño para proyectar el espacio interior y apoyadas de referentes, tanto actuales como históricos. Aprovechando también que explicaremos una serie de diseñadores, me gustaría también desarrollar su aportación no solo en el diseño de interiores, sino en diferentes campos del diseño en los que han participado. ¿Cuáles son los nueve puntos que me gustaría desarrollar en esta aplicación? Por supuesto, no son los únicos puntos o criterios o tendencias que podemos analizar a la hora de desarrollar un proyecto, pero sí que he escogido estos nueve que de alguna forma me interesan un poco por la idea en sí, pero también por con quién están relacionados. Estos puntos son el primero, que es la experiencia de usuario, el lenguaje, el diseño, lo orgánico, el minimalismo, la empatía, el flujo ecléctico, el diseño democrático, la estética y, por último, lo vernacular. Bueno, me gustaría un poco introducir esta presentación con el pabellón de Mies van der Rohe para la ciudad de Barcelona, que probablemente muchos conocen. Pilar, ¿me estás escuchando? Porque en sí es, digamos, una obra manifiesto. De alguna manera fue un manifiesto de sinceridad constructiva y de plasticidad. Los interiores de este edificio se configuran mediante planos tratados como elementos pictóricos, pero en lugar del color se tratan materiales concretos con sus propias texturas. El pabellón también es un manifiesto de ruptura con la arquitectura anterior y también con los volúmenes y presenta, digamos, un diseño integrado. Mies fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y uno de los pioneros del movimiento moderno, que en sí fundó un estilo internacional que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1905. Y a lo largo de la historia hemos conocido, claro, muchos estilos internacionales, de manera arquitectónica, hablando, digamos, que por supuesto estaban vinculados con el interiorismo, desde el griego, el románico, el barroco, bueno, tenemos un montón, ¿no? El posmodernismo, el brutalismo, el high-tech. Y es verdad que cada vez que un estilo nuevo aparecía a lo largo de la historia solía ser por la ruptura o la evolución del estilo anterior, por lo que de alguna manera este quedaba obsoleto y se pasaba a utilizar como el siguiente estilo, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me llama un poco la atención es cómo explicar también todo lo que tenemos hoy en día sobre la mesa, porque cada vez el mundo está como más interconectado y de alguna manera existen una gran cantidad de tendencias actualmente que se mezclan, se mezclan en este mismo momento y de alguna manera estos límites o estos movimientos artísticos tan claros que teníamos antiguamente, pues de alguna manera ya no existen, ¿no? No están tan claros. Entonces, bueno, quería explicar como primero este criterio, el de la experiencia de usuario. También un poco porque en estos últimos años ofrece una gran demanda en el ámbito digital, ¿no? Lo encontramos mucho en las nuevas, como llamarlo, profesiones, que aparece como esta idea de Lewis & Spines, pero sin embargo también podemos encontrarlo con una idea relacionada con el espacio en muchos ejemplos de interiorismo a lo largo de la historia. Una experiencia de espacio diseñado en relación al usuario, es decir, a un funcionalismo y a la experiencia en la que se vive y se usa este espacio. Adolf Bloch fue uno de estos referentes en este aspecto. Austriaco fue pionero también del movimiento moderno que luchaba contra el historicismo, ¿no? Bueno, esta parte previa, anterior, y promovía la idea de la desornamentación. Entonces, fue de alguna manera un precursor también del racionalismo arquitectónico y pionero de esta idea de la experiencia de usuario llevó al despojo todo tipo de ornamentación de los proyectos que aparece plasmado en un libro muy reconocido, el que es el monumento y delito. También para él solo había dos ejemplos de arquitectura, digamos, que se podían denominar artísticos, que eran el sepulcro y el monumento. Y todo lo demás tenía que ver con esa finalidad más funcional, digamos, y por tanto debería como excluirse del reino del arte. Bueno, como ejemplos, unos pequeños ejemplos que quería poner de su obra, la primera es la Casa Müller en Praga, que es del 1928, y es una vivienda que está despojada de esto, ¿no?, del ornamento. Su arquitectura y su interiorismo fueron denominados round plan o planta espacial, en la que distribuía las habitaciones con diferentes alturas según sus funciones, desarrollando la tercera dimensión y explicando que el lujo espacial se generaba independientemente de materiales arquitectónicos o del espacio disponible. De alguna manera era una nueva también definición como del concepto de lujo espacial, de la vivienda privada, que anteriormente no tenía. Vemos un poco como el salón adquiere también una doble altura, por ejemplo, en esta idea de las diferentes alturas del espacio. Tenemos que destacar también que como arquitecto y como interiorista realizó varias piezas de mobiliario, ¿no? Bueno, en este caso son unas piezas bastante tradicionales de alguna manera, pero sí que, bueno, hizo como varias piezas tanto de mobiliario y de iluminación y realizó también publicaciones, aparte de Ornamento de Delito, que es como su obra más conocida, pues elementos así como tan particulares como esta de cómo debe de vestir un hombre, ¿no? Y por último, también tenemos un edificio público más representativo en el cual también plasmo sus ideas, que fue esta, la caja de ahorros de Viena. Vale, la siguiente tendencia que quería mostraros es la idea del lenguaje. El lenguaje entendido como un estilo que guía el diseño de una serie de productos o entornos. Vale, pues Frank Joy Wright fue dentro de esta idea, me gustaba como introducirlo, porque aparte de ser el primer diseñador arquitecto interiorista americano de renombre y que también fue, bueno, escritor y educador, diseñó más de mil obras, de las cuales se completaron unas 532. También fue uno de los representantes del movimiento moderno, pero bueno, lo que me interesa explicar es que también fue uno de los defensores de la arquitectura y el interiorismo como un lenguaje. Es decir, cuando él diseñaba, diseñaba paisaje, arquitectura, interiorismo, tanto desde la gran escala al pequeño detalle, tenía que leerse todo de la misma manera. Él predicaba que todos hablábamos un idioma determinado y que del mismo modo funcionaba su diseño. Y como ejemplo de esta idea de lenguaje, quería poneros este lugar, Taliesin West, que fue su casa de invierno, escuela de arquitectura, y es la actual sede de la Fundación Frank Joy Wright. En este espacio observamos como el lenguaje de la arquitectura, de estas geometrías bastante duras y líneas diagonales, se encuentra totalmente adaptada en este lugar, que al final es cerca del deserto de Arizona. Y también esta idea de las líneas y de las geometrías, cómo pasa al mobiliario, de manera que el proyecto se puede leer de una forma coherente y única. Es como que el mobiliario de Taliesin pertenece a la arquitectura, la arquitectura, el lugar, como que todo se entrelaza. También podemos ver aquí en detalle estas butacas editadas por Casina y cómo recuerdan la arquitectura de Taliesin. Más ejemplos de Frank Joy Wright, el edificio Johnson Wax, que era la sede corporativa de la compañía. Me interesa de este edificio explicar cómo se diseñó en sí mismo como una fortaleza aislada, generando un espacio de luz, en el que realmente vemos cómo esta idea de los locionarios del techo juegan este papel tan fundamental. Y sobre todo, cómo este increíble lenguaje que genera, gracias a esta estructura de pilares, con la curva y las piezas esbeltas, que también puede llevarse, de alguna manera, a todas las piezas de mobiliario. Aquí podemos ver el escritorio y la silla, cómo estas patas esbeltas y estas geometrías, se ve que las patas apenas tocan el suelo, cómo hacen generar estos voladizos, de la misma manera que sucede con la geometría de los pilares. Muy interesante. Más ejemplos sería la Casa Meyer, que es una de las casas de la pradera que diseñó una serie de viviendas, donde trasladó la idea de la horizontalidad de la pradera en la arquitectura y el interiorismo de la vivienda. Aquí vemos cómo el interiorismo cálido también está relacionado con la campiña modernizada, y cómo todo el tema de las líneas juega un papel fundamental en este edificio. El lenguaje, como podéis ver, se lleva hasta las vidrieras, las vidrieras de toda la fachada, donde también utiliza este mismo recurso de la línea. Después, así como añadir apéndices de cositas que podemos hablar también de este tipo de diseñadores, unas piezas de mobiliario que también realizó, pero aparte también hizo piezas de diseño gráfico, algunos elementos de iluminación y también libros como este del futuro de la arquitectura o la estampa japonesa, por ejemplo. Era una persona que se dedicó a diseñar en todas las escalas. Pues bien, seguimos con otro de los puntos, que sería la arquitectura de interiorismo orgánico. Esta idea promueve de alguna manera la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Busca, digamos, mediante el diseño, la integración al lugar. Y aunque también Frank Lloyd Wright es uno de los mayores exponentes de diseño orgánico, cabe destacar también en Europa un estilo orgánico que fue promovido fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la época de los años 30 y los 40. Bueno, cabe destacar entre ellos esta pareja de arquitectos y diseñadores finlandeses de la segunda generación del movimiento moderno, Álvar y Aino Alto. Álvar Alto ha sido el único arquitecto de la segunda generación del movimiento moderno, considerado como el maestro, equiparándose a Le Corbusier, a Mies o a Frank Lloyd Wright. Y, bueno, me interesa un poco de su interiorismo, que aunque parte del funcionalismo, evoluciona, pues esto, hasta la búsqueda de la calidez, al acercamiento de la naturaleza. Veis cómo pretendía generar espacios y objetos que, aparte, mejorasen como la vida de las personas. Esta vivienda, por ejemplo, que es la Villa Mairea, una de sus obras más conocidas, podemos ver en ella este espacio completamente diseñado, en el que se combinan materiales y tejidos naturales de una forma orgánica y que generan, de alguna manera, esta riqueza espacial y estas texturas, donde prima también una conexión con el exterior, con esta naturaleza. Como veis en la imagen del exterior, pretende, de alguna manera, mimetizarse con la naturaleza, como Tosclintos y todo, como la idea de que la vivienda está como integrada en el paisaje. Más ejemplos de Álvaro Alto. Este es el sanatorio de Paimío, de Finlandia, un centro para tuberculosos cuidadosamente diseñado para los enfermos. Muy interesante porque la orientación de las habitaciones estaba planteada hacia la luz natural, el mobiliario ergonómico estaba diseñado explícitamente para las necesidades de los pacientes de este centro. También el uso de los colores vivos para intensificar, de alguna manera, la alegría. Aparecían unas terrazas también con un solario, un al aire libre, bueno, varias premisas funcionales y sensoriales que Álvaro Alto quería plasmar en él. Y la última imagen, con su mujer Aino, fundan la marca Artec en 1935 de mobiliario e iluminación y de ella tenemos este que es el ejemplo de la butaca Paimío que fue diseñada para el sanatorio. Bueno, otros elementos de Artec como el guionbo, el carrito, la lámpara o el taburete este que ha reinterpretado una famosa marca de muebles, de alguna manera, son muestras de compromiso con los materiales naturales y con la funcionalidad así como un poco con esta idea de tratar los elementos de forma orgánica trabajando con técnicas por ejemplo para curvar la madera. También vemos diseños de todo tipo de piezas como este tirador, estos conocidos jarrones o por ejemplo es una mujer también que participaba en bastantes partes del diseño digamos esta vajilla que es exclusivamente de ella para la marca L'Italia. Bueno, cabe mencionar que el interiorismo escandinavo cuenta hasta día de hoy con gran influencia en el resto del mundo, el cuidado e interés de la pieza, la pieza en sí de mobiliario, iluminación o de cualquier elemento decorativo. Desde el movimiento moderno muchos diseñadores reconocidos y marcas icónicas han marcado una continuación digamos que se reconoce a nivel mundial de esta zona. No solo las marcas como Artec que hablábamos que nacían en estos años del movimiento moderno son icónicas ahora mismo, muchas marcas recientes como Antradition, Fair Living, New Works, High, expresan esto, la continuación de un estilo que está muy presente también en gran parte del mundo y por supuesto sin olvidarnos Ikea que al final es por excelencia digamos la marca que ha conseguido llegar a más hogares manteniendo este tipo de principios iniciales del diseño escandinavo que pretendían ser asequibles al mayor número de personas ¿no? Es un dato interesante también a tener en cuenta. Bueno, pues seguimos con más ejemplos digamos de estas tendencias el minimalismo sería el siguiente a tratar de alguna manera el minimalismo sí que trata de reducir como todo el mundo se plantea ¿no? esta idea de reducir los alimentos sobrantes ¿no? dejando solo como cualidades esenciales ¿no? y tratando también de conseguir pues esta máxima simplicidad posible en los espacios el minimalismo en sí emplea colores neutros puros o monocromáticos y espacios de diáfanos con materiales de excelente calidad como piedras madera vidrio o el acero inoxidable también cosas que no se dicen a menudo del minimalismo que una de las dificultades de la arquitectura del interiorismo binemanista reside también en ocultar todo esto que no se quiere ver haciendo también que su construcción sea realmente compleja y costosa el creador del minimalismo fue también el anteriormente mencionado Mies van der Rohe que en 1930 acuñó el término y fue cuando salió con esta frase es más pero en esta sesión bueno quería seguir evolucionando digamos en el tiempo y abordar también referentes más actuales entonces bueno este es el caso de John Paulson que es un arquitecto británico que trabaja en todas las escalas del diseño un diseño sencillo siempre pensando la masa el volumen la superficie la proporción los encuentros la idea de la geometría y la repetición y también muy importante la idea de la luz su estudio ha diseñado una gran cantidad de hoteles restaurantes viviendas iglesias exposiciones bueno un montón de obra realizada así como también diseño de mobiliario ha realizado publicaciones varios libros escenografía estructuras efímeras bueno un montón de intervenciones también en monumentos tiene una gran cantidad de obra realizada y bueno en relación al ámbito de la vivienda creía interesante usar bueno uno de sus múltiples ejemplos aquí por ejemplo sí que vemos este universo doméstico diseñado mediante pues líneas puras con esta atmósfera introspectiva que vemos que se vuelca la vivienda completamente al interior buscando la calma evitando la distorsión que podía venir transmitida desde el exterior podemos también hablar en este caso de luz de cómo entra la luz en el espacio también de los espacios a doble altura vemos pues esto la idea de los materiales nobles y también del mobiliario que está seleccionado de una manera exquisita el mobiliario y los elementos de iluminación este ejemplo me gusta mucho porque realmente es el resultado de una gran depuración esta iglesia pasó por numerosos parches y rehabilitaciones a lo largo de la historia y el equipo de Pauson consigue recuperar el interiorismo primero y simplificarlo en dos cosas que es en materiales y luz la verdad es como que es un proyecto súper poético que bueno merece la pena de revisar con cariño más cosas esta es una escenografía que también plantea que se llama la anatomía de la sensación y también me parece un poco interesante ver como traslada esta idea del minimalismo a un escenario centrándose en los planos en la luz y en el color y no hay nada más todo el resto es la obra en sí muy sugerente también bueno este proyecto es un poquito diferente en el que dentro de un hotel el café funciona como guayer del espacio de un espacio de arte donde aplica tres principios Pauson que es el minimalismo pero bueno aplicado también a la restauración que es un poco diferente la estructura existente del espacio y digamos la presencia del propio hotel porque está en este en el Kraditz hotel de Londres entonces también como aunado a la a la esencia también del hotel es un proyecto un poco particular y como os comentaba que veremos un poco pues esto diseños no solo de interiorismo sino también de otras facetas de los mismos diseñadores pues aquí podemos ver imágenes con colaboraciones recientes por ejemplo esta es la TACTA Chair para la marca de Mobleyar para Sony que diseñó para el 2022 la mesa foro de Bicarbe y dos lámparas de la marca Wattsberg de nuevo vemos como son pocos productos perdón pocos materiales materiales nobles y líneas muy sencillas Pauson diseña una gran cantidad de elementos como las manillas estas de GeoGuardware la grifería para Cocún una colección de cojines plates que se llama Type Collection para la marca catalana Tejidors también diseña una colección Eclipse para la marca Salvatori de piedras naturales y pues elementos como cuberterías para otras marcas como When Objects Work Lo que os comentaba antes también tiene una gran pasión por la fotografía entonces bueno da aquí un libro mínimo que explora la simplicidad de la arquitectura y el diseño sobre la arquitectura existente con unas fotos bellísimas o un segundo libro de fotografía en el que refleja el compromiso con el cromatismo ordenando secuencias de perdón con 320 imágenes con estas tonalidades con este cuidado por las tonalidades y el cromatismo Vale bueno pues dejando de un lado el minimalismo quería añadir un pequeño apéndice para hablar del diseño empático entendiendo como empatía un comportamiento solidario digamos en donde el diseño se considera una herramienta una herramienta digamos inteligente para mejorar la calidad de vida de las personas y de una forma en la que las personas también puedan permitírselo o sea que es importante también diseñar con esta conciencia social ¿no? Bueno pues para esto he traído como ejemplo a Lacaton Basal son dos arquitectos reconocidos a nivel mundial con el premio Pritzker de arquitectura y en cierta forma me interesa explicarlos también en esta relación con el interiorismo ya que son uno de los muchos arquitectos que de alguna manera conciben desde el interior ¿no? el diseño ellos han repensado la idea de vivienda y se preocupan pues sobre todo por el espacio las vistas la calidad del aire en el interior de las casas ¿vale? De alguna entrevista he leído que comentan cosas como que no les importa por ejemplo que se vea el zócalo o no se vea sino que consideran que pues el arquitecto debe manejar factores esenciales y del resto se pueden encargar pues técnicos artesanos o ingenieros ¿vale? Para ellos es importante llevar a cabo una reflexión a la hora de diseñar ¿vale? Pues por ejemplo si hablamos de un lugar un espacio que tiene unas preexistencias de alguna manera piensan que sería irresponsable despreciarlas ¿no? Hay que tener muchos factores en cuenta ¿no? a la hora de realizar el diseño Es como que la apariencia digamos del diseño final es un resultado como de exprimir esta cualidad de los edificios existentes también que ellos tienen o de los edificios nuevos que hay que desarrollar Y en esta entrevista que os comento que estaba revisando de ellos comentaban una frase que me gusta mucho que comentaban como que la arquitectura es el resultado de pensar y que si las ideas son buenas la arquitectura será buena y que las formas digamos son aleatorias es como una una manera de reflejar el diseño pues bastante bastante preocupada digamos por por lo que lo que al final es lo que al final es el uso digamos y la experiencia para las personas y bueno como ejemplos tengo un par de ejemplos este es en el año 2016 que realiza junto con otros arquitectos franceses donde se realiza esta transformación de un edificio social que ya estaba ocupado entonces ya había una preexistencia había un edificio existente y se plantea pues esta transformación como os comentaba desde el interior dotándolo de nuevas cualidades y examinando con precisión diferentes elementos existentes que tendrían que ser conservados y añadiendo lo que falta o lo que debe completarse en este esquemita podemos ver esta adicción que que se hizo de una especie de jardines de invierno o de añadidos que es un poco lo que lo que podéis ver en la en la imagen vale y en lo que esto es especie de balcones de invierno como llamarlos daban a cada apartamento la cualidad de disfrutarlo mucho mejor en términos espaciales añadiendo pues más luz natural mayor movilidad de uso y para mejorar también las vistas y también podéis ver todas las ventanas existentes se sustituyen por grandes puertas correderas de cristal que conectan pues esto las habitaciones interiores con el jardín de invierno este proyecto me interesa mucho explicarlo como esto como proyecto responsable en el que de una forma económica sostenible inteligente se puede ofrecer grandes oportunidades de vivienda para personas con pocos recursos económicos y de alguna manera pues solo se interviene también en zonas claves como escaleras la estructura renovación de baños y pues estas ampliaciones vale en 2001 aparecen estas 14 viviendas unifamiliares es parte parte de una implantación de 61 viviendas realizadas por cinco equipos de arquitectos en Mulhouse en Francia y el objetivo era también generar viviendas de calidad pero que a un mismo tiempo fuesen con un coste reducido más grandes que las habituales surgidas por la normativa tratar de no hacer esta vivienda mínima utilizando los costes de una vivienda que podríamos pensar como vivienda más reducida bueno y aquí vemos un poco pasar rápido porque es bastante arquitectónico pero sí que me gustaría explicar como que se construye en un primer momento una estructura muy diáfana con una envolvente simple y muy económica y eficaz a la vez por lo que permite definir la máxima superficie y volumen libres con ciudades espaciales la planta alta podemos verla aquí con también con esta idea de los jardines de invierno y en sección vemos cómo se plantean esta serie de invernaderos en los cuales dos partes son climatizadas y una parte como este jardín de invierno que permite de alguna manera también generar estos espacios interiores y exteriores existe una ventilación cruzada o sea muchos de alguna manera muchos criterios también de sostenibilidad incluidos en el proyecto y este es el interior aquí vemos pues una primera imagen en la zona climatada que es muy diáfana genera un interiorismo de alguna manera pues muy flexible en el que el usuario tiene gran variedad de posibilidades aparece también lo del jardín de invierno que está protegido del sol con el interior y vemos un poco como cada espacio de alguna manera también está como colonizado por los diferentes usuarios que van adaptándose a estos espacios diseñados de alguna forma muy comedida para poder después ser integrados o relacionados más con cada persona o cada familia que compra digamos estas viviendas bueno seguimos con el lujo ecléctico bueno le he puesto este titulillo pero realmente es una de las tendencias que me resulta más interesantes para explicar en esta sesión porque bueno el lujo ecléctico mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y de la arquitectura parece ser que nació en Francia y se practicó durante 1860 y 1920 pero como todos sabemos que todo vuelve en la época actual nos encontramos utilizando este criterio a uno de los que considero de los grandes íconos del interiorismo actual por el impacto también mediático y por el impacto a nivel global que tiene ella es Kelly Wessler es una interiorista americana que fundó su compañía en los 90 y actualmente es una de las diseñadoras más reconocidas a nivel mundial comenzó su estudio diseñando para una empresa de real estate viviendas de lujo en Hollywood desarrolladas por el que después sería su marido y más adelante se introdujo en Zig etc ella empezó como un personaje muy famoso no solo en Estados Unidos pero bueno sí que es como conocida de alguna manera por diseñar las casas de muchos famosos de Hollywood ella no solo diseña espacios tiene una marca de mobiliario de iluminación y objetos publica libros artículos y hasta salido en programas de televisión realmente es un personaje famoso digamos está considerada también dentro de los rankings de los mejores diseñadores del mundo bueno esta es una captura de pantalla de su página web que la han puesto un poco porque me gusta como enseñaros la gran cantidad de trabajos que se realizan en su estudio como lo movemos solo tenía ahora mismo estaba desplegada la pestaña de proyectos y veis un poco pues en todo lo que todo lo que se mueve pero además tienen pues esto una tienda una galería y una bueno todo esto como experiencias colaboraciones etc bueno comenzamos con esta vivienda que tenía una arquitectura existente de estilo colonial y que de alguna manera fue usada como laboratorio de experimentación de Kelly para mezclar elementos que fue recogiendo de viajes aquí vemos como mezcla elementos antiguos y elementos modernos los interiores vemos como reflejan esta idea de mezclar estilos eras y materiales juntando pasado y presente y creando unos interiores cómodos y a la vez muy evocadores este es otro proyecto que personaliza muy bien cada vivienda y el interior lo diseña un poco como un reflejo importante del cliente en este caso concreto el cliente tenía un gran interés por el arte y ya poseía muchas obras entonces por lo que se pensó la casa también como un poco con la idea de dónde colocar estas piezas aquí en esta imagen vemos una serie de tótems de consolas de apoyo digamos a estas piezas los materiales de nuevo vuelven a ser ricos mármoles texturas que crean de alguna manera comunidad a través de estos interiores veis aquí como cada espacio de la misma vivienda es completamente diferente al otro muy rompedores cada uno de ellos y lujosos pero a la vez también tienen este punto acogedor punto muy cálido de hogar en todas las viviendas la vivienda en Hollywood podemos entender bastante claro este este lujo ecléctico en cual mezclamos estos elementos icónicos de diseño como por ejemplo estas lámparas de Artemide diseñadas por Mario Botta con piezas diseñadas desde su propio estudio cada elemento veis que es muy peculiar muy diferente y de alguna manera lo que le hace tan tan espectacular es que tiene esta particularidad de encontrar una coherencia y una elegancia en esta mezcla de estilos aunque tiene espacios también más tranquilos como esta vivienda en Malibú siempre en ellos aparecen las mezclas más asombrosas aquí vemos como las texturas más rompedoras tipo esta piedra de la chimenea es como que todo aparece recargado en esta medida y bueno todo esto obviamente con presupuesto detrás además de vivienda Kelly es muy reconocida por los diseños de sus hoteles el restaurante del hotel proper que es el que tenemos en pantalla funciona también como lobby lounge y de alguna manera es como lujoso y relajado a la vez la esencia digamos de este hotel es la de un beach house de lujo en California y de alguna manera pues eso el proyecto está como impregnado de la historia de la ciudad del clima de la cultura local y como veis se puede reflejar en colores en los materiales y en todas las capas y capas de texturas de tejidos de arte de mobiliario bueno en contraposición y también adaptándose al lugar tenemos otro de sus proyectos que es este bar en Texas en el cual refleja la hospitalidad sureña el alma artesanal de la ciudad con un toque incluso un tanto mediterráneo y vemos como pigmentos de capas materialidad la idea de lo orgánico y la superposición de texturas como textura con textura como un poco la base del concepto de su diseño en este caso bueno aquí vemos también dentro de su página web este desplegable de la tienda donde podemos observar realmente que funciona también como una empresa de mobiliario iluminación y decoración de lujo tiene desde sillas tejidos alfombras papeles pintados y floreros un montón de historias vale aquí vemos las piezas de mobiliario un pequeño ejemplo que son como una fantasía en sí mismas cada una de ellas es una pieza de arte de ahí también el coste desmesurado de cada una de ellas su equipo investiga mucho con las posibilidades de los materiales con materiales también exclusivos y materiales incluso difíciles de encontrar muchas piezas exclusivas también en iluminación incluso vender su propia su propia vajilla más elementos también interesante es el diseño de tejidos que no diseña tanto para su web como en colaboración para otros proveedores unos ejemplos y en cuanto a colaboraciones pues va desde marcas más convencionales como Cerax o company o con marcas más exclusivas como puede ser con Louis Vuitton o con Gela elementos de decoración también vemos como colaboraciones puntuales en las que tiene colecciones propias en este caso es con la marca Arca de una empresa mexicana de piedras naturales en la que para la Miami Design Week se crean 16 piezas de mobiliario y 6 accesorios en la que bueno explora de alguna manera la belleza de la piedra y para seguir sumando ha diseñado tonos propios de pintura con la marca Farro and Ball con quien presentó esta colección que se llama California en la que evoca la belleza natural del paisaje californiano bueno el siguiente el siguiente punto no sabía muy bien cómo definirlo la he denominado diseño democrático porque es como el interiorismo del cariño el que tiene de alguna manera un respeto por las preexistencias por la devoción por la artesanía los materiales los tejidos naturales es un poco el interiorismo de los matices en el que un tono blanco puede ser representado por miles de texturas diferentes a veces se tiende a confundir con el minimalismo pero los diseñadores que lo representan se alejan totalmente de esta definición en el minimalismo no podemos incluir por ejemplo una pieza de arte o una librería llena de libros porque no es algo esencial y para este principio digamos es algo fundamental esta vivencia del hogar bueno hay dos diseñadores que para mí son como grandes exponentes de esta tendencia de diseño que son Axel Berdut y Vincent Van Duyssen ambos son belgas y llegaron a decir en algún momento que su interiorismo se podría considerar minimalismo belga pero siendo un comentario como cogido como con pinzas ya que para ambos el espacio es un convenio de texturas y de materiales bueno cuidadosamente seleccionados sobre todo los materiales claro de alguna manera estos materiales tienden a estar impregnados también con toques de vida con gran utilidad para el usuario por ejemplo en esta imagen ya se ve un poco como está ideando de los libros los floreros todo muy como muy de la vivencia de las personas Vincent se considera un diseñador democrático de ahí el título de la sección y expresa su deseo de que sus interiores también puedan llegar a todos los hogares en relación a la arquitectura encontramos formas puras simpleza de materiales y volúmenes pero cargado de texturas y cuando pasamos al interiorismo podemos decir que se basa en la sencillez de los espacios pero de alguna forma dotados de calidez mediante los materiales que intervienen en el espacio espacios en los que trata de recuperar las preexistencias recuperando suelos detalles de arquitectura existente y añadiendo siempre textura a las paredes alejándose de estos ambientes como tan fríos minimalistas y aportando cierta calidez al espacio incluye además elementos pues artesanales y toques de color considerando pues la arquitectura también en cierto modo doméstica sus plantas sí son sencillas pero de alguna manera llena los espacios con los matices de la materialidad diferentes espacios como este por ejemplo que siempre se acompañan también de estos materiales que aportan pues de alguna manera esta riqueza o esta calidez espacial también realiza edificios de oficinas como estas oficinas centrales que combinan de alguna manera oficina almacenes y ateliers en Bélgica y que de alguna manera pues genera unas mallas metálicas en este caso como dentro del interiorismo del edificio que es como veis pues industrial y de hormigón y también aportan pues textura volumen y sombras dentro del interiorismo de oficinas bueno este caso también dentro de de las oficinas lo europeano es una marca de moda exclusiva con una gran tradición detrás y para bien el proyecto tenía que reflejar la elegancia de la marca es un palacio en milán en el que vemos que la herencia digamos de esta de esta mesón se traslada con una idea de elegancia de funcionalidad y de sostenibilidad vale en el espacio vemos un juego de materiales y decoraciones con tonos neutros que confirman pues un poco la elegancia sencilla y nata que siempre ha distinguido a la marca trabajando muy bien estos puntos de color los de diferencia de materiales bueno en relación al diseño de mobiliario también comentar que fue un director también de la marca Molteni de la que también ha diseñado una serie de piezas como estas dos primeras y también colabora con otras marcas de diseño como baby o tal también realiza colaboraciones con marcas de iluminación aquí vemos piezas para flos diferentes lamparitas para la marca flos y cuando hablamos esto de democratizar el diseño de alguna forma considero que lo ha conseguido llevando sus ideas de la colección de zara home al igual que hizo axel bergut en lo que realmente sí que veo esta idea de llevar el interiorismo a todas las personas y que funcione poniéndolo de algún modo al servicio de una empresa con precios relativamente permisibles bueno otro tipo de diseños como cuencos o griferías para Fantini en este caso bueno me quedan un par de criterios en este en este punto quería hablar también de la estética la estética definida un poco como una teoría filosófica digamos de la belleza de la belleza y de la forma y de este sentimiento que despierta en el ser humano es importante hablar de estética cuando también hablamos de ideas de concepto y de las ideas de narrativa y bueno para ello Estudio Pepe que es una agencia de diseño arquitectura y dirección creativa de Milán fundada por Arianna Lely y Chiara Di Pinto me parece un poco como que pueden plasmar esta idea de la estética su filosofía de alguna manera si se basa en un enfoque conceptual inspirado en lo inesperado en un amplio bagaje iconográfico de alguna manera visionario y generando unos resultados únicos de su tipo ellas prestan una gran atención por el detalle por la emoción que puede generar en las personas y a mí también me fascinan porque los trabajos tienen una gran coherencia temática y estética como interiorismo de vivienda tienen solo un par de obras este apartamento diseñado como físico y mental en Milán de alguna manera crea un balance entre lo contemporáneo y el recuerdo Estudio Pepe de alguna manera presta atención a lo que realmente importa que es la luz y el uso y el uso del color después tenemos este otro apartamento que diseñaron en el que crean un ámbito de alguna manera monocromático con un toque vintage y con bastantes muebles a medida en el que es un poco un ejemplo de este nuevo estilo italiano nostálgico que es bastante evocador y sofisticado a la vez que también hay otros interioristas italianos como Dimore que van un poco sobre esta misma línea del nuevo estilo italiano nostálgico dentro del ámbito de retail también podemos ver como ejemplo esta tienda de Hermes en la que trabajan el nuevo concepto de lujo más confortable e íntimo a la vez las formas sinuosas los colores tierra complementan estos acentos de terracota un poco esta idea del nuevo lujo cómodo ellas también realizan varios proyectos manifiestos en este que tenemos en pantalla llaman la historia de una visita y es una experiencia en la que el espacio cuenta las historias de las personas que viven ahí a través de una meticulosa estratificación de signos de códigos de visiones estos elementos relatan una atmósfera milanesa particular creativa y sofisticada a la vez bueno estos dos collages fueron parte del proyecto en el que de alguna manera vemos la importancia de diferentes elementos que utilizaron para realizar el mismo tanto materiales como mobiliario como elementos de decoración y bueno por último vemos las fotografías del proyecto sí este proyecto efímero para la obrera design bueno para el Fori Salone de Milán en Embrera que es un un espacio que cada año diferentes interioristas acomodan digamos para generar una experiencia y como vemos pues como esta idea de este escenario que surge con la vez de una vivencia historia de una vivienda otro de los proyectos manifiesto que realizan para la semana del diseño de Milán es Les Arcanistes que está relacionado con las prácticas adivinatorias de los arcanos unos químicos que poseían el conocimiento y las fórmulas de trabajar con materiales como la lana el vidrio y los metales veis aquí como Estudio Pepe diseña un camino a través de piezas a medida redicciones y piezas con alguna historia se profundiza también en la conexión con la materia en los arquetipos y en el poder de los símbolos bueno más diseños temporales de ellas es bueno este que se llamó Temenos inspirado por las formas de artefactos de culturas ancestrales la estructura circular simboliza la vida la naturaleza la renovación cósmica bueno contrasta radicalmente como veis con la forma también de la arquitectura industrial del edificio y también contrasta en el matérico todo todo lo que me resulta como muy interesante de ellos es toda esta narrativa todo este concepto que muestran en sus proyectos Estudio Pepe colabora también con varias marcas de mobiliario como bueno para TAC que tiene como cámparas y UFS para una colección completa estas son unas butacas una butaca la Lazy Chair también para Baxter o una alfombra para CC tapiz o sea también diseñan una gran cantidad de elementos objetos para la mesa o jarrones y cuencos y este digamos este set que se llama Revolving Moon que son accesorios para baño para la marca Agate más cosas que diseñan pues una serie de alicatados de cerámicas para Boteca 9 inspiradas en Carlos Carpa Mar Detail para la de la marca Teia y esta colección paladiana de la cerámica Bardelli que también simula la colocación a lo paladiano antigua también diseñan piezas exclusivas para galerías de arte como que vemos aquí Animalete que era para una exposición para la sinestesia Pink Moon que es esta mesa con silla que se entendían pues como una nueva forma de vivir y trabajar en casa y la última es Design Action que es como la idea de los random con mesas realizadas con retales de mármol más cosas que trabajan pues proyectos digitales en este caso vemos un espacio imaginario para albergar su colección de piezas todas son piezas realizadas por ellas y realizan este espacio imaginario con un artista 3D que se llama Terzo Piano también como agencia de diseño trabajan en el ámbito de la dirección creativa como podemos ver en editoriales para la marca Yox en estos dos proyectos que se llaman el art de la table y Still Life in a Box ¿vale? veis un poco estas escenografías digamos estos sets y también dirección de arte para la revista El Decor Italia en el que este set habla de la evolución de la especie bueno otra cosa que también diseñan son catálogos de diferentes marcas como Fendi Agape o Alcantara una gran cantidad de trabajo en diferentes ámbitos del diseño y bueno para concluir yo creo que me estoy dilatando un poco ya es lo último hablamos de lo vernacular con criterios relacionados con la cultura del lugar y la tradición del lugar ¿vale? en cada región encontramos ejemplos de interiorismo vernacular por supuesto que a lo largo de los años se han ido incorporando también en el interiorismo del momento en el caso del interiorismo actual observamos también como estos diseñadores vinculan diseño a materiales a sistemas constructivos o al diseño local bueno este es el caso de Frida Escobedo es arquitecta artista urbanista y profesora mexicana que se conoció globalmente después de varios años haciendo proyectos en México y de llegar a diseñar la Serpentine Pavilion de Londres del 2018 ella trabaja desde la vivienda mínima hasta pabellones e instalaciones y es una diseñadora que apuesta por propuestas y valores de ornamentación popular procesos locales marginales también en su diseño prima la modernidad pero también esta pureza de materiales haciendo uso de local y lo artesanal usa mucho el color las texturas y la expresión diáfana del espacio también con ayuda en su proceso de diseño bueno esta es la obra con la que se dio a conocer en México era una restauración de un edificio de los 50 entre Frida y José Rojas en el que se intentó mantener toda la geometría y los pavimentos originales y se buscó representar esta nostalgia de esos años 50 en la selección de mobiliario los colores los detalles y los materiales añadidos digamos al edificio existente esta tienda en Brooklyn me interesaba un poco porque juega con el aparejo de ladrillo y sus diferentes tamaños como idea de diseño el proyecto hace referencia a las casas de piedras rojizas del barrio de Brooklyn y los volúmenes generados tratan de simular en menor escala el paisaje urbano del barrio esta es una de las 32 viviendas diseñadas por una serie de arquitectos en Apán un municipio de México para profundizar en este análisis de vivienda de interés local y mejorar la calidad de los habitantes un poco a nivel también social entonces los sistemas de construcción los materiales tradicionales reflejados en este modo más contemporáneo y también reflejando un poco esta sencillez constructiva así como el mobiliario se me ha lecionado también dando esta idea de sencillez esta es la Serpentine Gallery dentro de su trabajo cuesta con muchos espacios temporales como os decía este es el más conocido a nivel mundial y es un experimento en el que mezcla de alguna manera elementos típicos de la arquitectura mexicana con referencias locales de Londres por ejemplo estas tejas apiladas forman una losía permeable muy típica de la arquitectura mexicana el pabellón también pretende reflejar un encuentro entre materiales historias y la expresión del tiempo en la arquitectura a través de materiales cotidianos y formas simples también materiales podemos llamarle en este caso a la luz a la sombra a la reflexión y la refracción por lo que se puede ver también un edificio que es cambiante a lo largo del día y bueno cada territorio refleja una cultura vernacular por lo que tendrán diferentes expresiones según el lugar y bueno me gustaría hacer pequeñas pinceladas a unos arquitectos mallorquines que trabajan no solo los materiales de la isla y del mediterráneo sino que lo hacen también en esta idea moderna la terracota la termoarcilla las fibras naturales o la cerámica cobran un papel fundamental en el espacio pero de una forma actual y contemporánea a la vez dejando pues un aroma también a tradición en el lugar vemos un poco la simpleza del interior y el equilibrio de los materiales donde se refleja también un interiorismo mediterráneo ligero y digamos sin pretensiones y por último este estudio brasileño que está destacando actualmente con un interiorismo sencillo pero enriquecido con elementos muy potentes rescatados de lo rural y del arte vernacular ellos incluyen estos sistemas constructivos como vemos las escaleras de mampostería o la barra realizada con piezas de barro para generar un interiorismo muy acajedor y potente y también no hay mucha información de ellos pero también me parece como sugerente todo lo que están empezando a trabajar y bueno por último ya retomando esta primera parte de la charla en la que explicaba que hablábamos de tendencias de diseño que diferentes diseñadores han utilizado para expresar y construir una arquitectura interior me gustaría recalcar que por supuesto no son las únicas tendencias que encontramos ya que el mundo está repleto de información como os comentaba y hay novedades y cambios cada vez más rápidos entonces sí que me gustaría un poco lanzar una reflexión final para plantearos si tenéis o creéis que querremos o tendremos de algún modo que volver a unificar ideas y si de alguna manera se podría volver a generar un estilo internacional digamos una nueva unidad de criterio en cuanto a diseño no sé si la tecnología el cambio climático o algún otro factor no sé podría dirigirnos a este nuevo estilo internacional y nada más esto es todo muchas gracias muchas gracias